Música Edith Febles, la cosa como es Como la verdad se puede decir a cualquier hora Mañana Miriam Germán Brito estará aquí a las 11 de la mañana Gracias por estar Gracias a todos los que están en Sintonía A los que están en nuestro canal de Youtube por supuesto Entren, suscríbanse Y le agradezco a todos ustedes sus comentarios En los últimos momentos hemos recibido mucho Muchísimas gracias a toda la gente que ha sintonizado Jairo Severino es periodista Un periodista que yo he admirado Antes de yo estar escribiendo Ya Jairo he estado en la presa No me diga Como está usted diciendo no me diga Hace rato si a él No me diga Gracias Muy bien Oye me ha sorprendido con esa presentación Si porque Tu siempre trabajas sobre todo en el área económica Si 20 años Y tu eras un referente Yo creo que para la gente que Que comenzaba como yo Leerte era una referencia Es así Bien La verdad que me sorprende también Que me haya dejado la oportunidad Hoy día con tantos temas Con este tema verdad Si Un tema que ha movido Las entrañas de este país Bueno Jairo y tu que tienes muchos años De ser reportero Como que Uno no deja de sorprenderse Con las cosas que pasan Si Yo me imagino que te tocó Momentos cruciales Momentos en los cuales Porque este es un momento histórico En los cuales Digamos de alguna manera Lo que se dice La manera en que se plantea Implica Tomar una postura Encontraste con momentos así O gente que tu la viste Entrar con muchísimo poder corriendo Y después lo viste salir tranquilo Tan normal tal cual lo dices Así es Yo creo que El que tiene la oportunidad De ser testigo En primera fila de la historia Así como Lo hacemos nosotros Porque Nos toca Escribir De tantos temas En tantos contextos Diferentes Y uno simplemente está Desde este lado Como periodista Obviamente Quienes Claudicaron No pueden decir lo mismo Pero El ejercicio del periodismo Creo que es una Es una satisfacción constante En la medida en que tu cumples Con la filosofía misma De la carrera Y en este caso El periodismo de Economía y Finanza Que es lo que asumo Sí Que hay Tantos temas difíciles también Así como El área de investigación Que bien tu cubres Y has cubierto durante tanto tiempo Pues Nos pone a prueba también De manera constante Y bueno Es el día a día de uno Jairo Cuando conversamos Sobre esta entrevista Es sobre un tema Que es vital Para este país Tú sabes que Recientemente Hace Hace par de meses Yo estuve En la zona De De Esperanza En Agua Y demás A mi me sorprendió Una cosa En el municipio De Esperanza Y en Agua Cada esquina Es increíble Tenía una banca de lotería Una banca de lotería Era cada esquina Tu caminabas una esquina Una banca de lotería Caminabas otra Otra banca de lotería Caminabas otra Ahora que estuve Por la situación de salud De mi padre Durante más tiempo En San Pedro de Macorís Entonces tuve la oportunidad De mirar Con más tranquilidad Tú ibas por el barrio Y es cada esquina Una cuadra aquí Una banca Otra esquina aquí Otra banca A mi me gustaría Porque tu has hecho Un análisis De la proliferación De bancas Cuantas bancas tenemos A quienes pertenecen Esas bancas Y la decisión Que acaba de adoptar El Ministerio de Hacienda Que de alguna manera Legaliza lo que hay Bueno He comparado Esto de las Proliferación de las Bancas de apuestas Como cuando Hay un cáncer Que ha hecho metástasis En el país completo Y es prácticamente Y te lo digo Con mucho dolor Siento que la autoridad Ha perdido el control Total Del sector Ya no existe La más mínima Posibilidad Ponerle orden No porque Un día Alguien no tenga La voluntad política De hacerlo Sino porque La autoridad En sí Su capacidad Está mellada Por el alto nivel De compromiso Con que operan En este país Es una pena Pues obviamente Que cuando vamos A las estadísticas De impuestos internos Cuando se Frisa todo el proceso De otorgamiento De nueva licencia Apenas había 30 mil 754 bancas Y decimos Apenas No porque Sean pocas Sino porque Cuando los comparamos Con la cantidad De bancas Ilegales Que hay Donde quiera Bancas visibles Ilegales Y bancas invisibles Porque hay Verifones Que funcionan De manera Clandestina Y movible Se pueden Un ser humano Puede andar Con un Verifone encima Y ya esto Es una banca de lotería Pues cuando hicimos El cálculo Y la estimación Sustentado Todo sobre la base De datos De FenaBanca Que es la federación De bancas de lotería Nos llegó La cuenta De 154 mil Bancas Cuando Comparamos 30 mil 754 Bancas legales Al momento De frisarse Ese proceso Nos damos cuenta Entonces De que Primero No hay capacidad De la autoridad Y no nos referimos Quizás solo a esta autoridad Porque no es un Problema Es un problema De ahora Es que Desde el año 1997 Cuando se inicia El proceso De legalización De todo aquello Que llamamos Riferos Recordemos Que hubo Legisladores Y los hay Todavía Que son propietarios De consorcios Y de cadenas De bancas de lotería Lo que a su vez Se convierte Como en un Colchón En una protección Legal Porque Quienes Tienen sus intereses Ahí Exactamente ¿Cuántos Legisladores Que tuvieran Y que se mantienen Teniendo bancas? Bien Bueno Yo tengo Las dos resoluciones De Hacienda Aquí Pero tengo también Los nombres De algunos De los Legisladores Que son Como se llama Propietarios De bancas De apuestas Bueno Aquí están Es bueno Es bueno Mencionarle Por ejemplo Una marca Que se llama Loteca Así es La que yo vi Ya Loteca Loteca Es en sí Una asociación De banqueros Ah ya Que tienen también Como se llama Estos sorteos De manera Particular Pero con la lotería Y también Coordinado con Leitza Que hay siempre Un problema Porque Leitza También se ha quejado Que posiblemente Leitza Y otra Lotería De Santiago Que creo que se llama Loto Real Si tienen Si hay un control De parte del Estado Respecto a sus ventas Porque están conectadas A un sistema Y dice aquí Loteca Aparece como la franquicia Pero de manera Independiente Están las marcas De los verdaderos Accionistas Esta empresa Está conformada Por los consorciados De banca Juancito Spor Sea Colombo Siler Ortiz Joselito Melina La soñadora O y M La solución Y Edward Hasta este punto Que estamos Investigando Los congresistas Relacionados Con las bancas De apuestas Están Orlando Martínez OM De OM Domingo de León De la solución Antonio Cruz El mismo consorcio Alexis Sánchez Que opera en San Cristóbal Y en otras Sonos del país Esos son los Reguladores más Más famosos Obviamente Está el caso De Juancito Que falleció Que fue asesinado Que fue asesinado Y todos sabemos Las circunstancias Bueno Es penoso Pero Fíjense que Cuando Analizamos el tema De las bancas Y por las informaciones Que tengo Porque inclusive Sé que hay personas Dentro del mismo Ministerio de Hacienda Aún siendo funcionarios O relacionados Con el Ministerio de Hacienda Que tienen bancas Tienen bancas O tienen Verifonds Y eso es Muy grave Por eso digo Que aunque haya La posibilidad Muy remota De controlar Todo este proceso Sea una de las tareas Más difíciles Más difíciles ¿Cuánto dinero Mueven Estas bancas En la República Dominicana? Bueno De manera Vamos a hablar De la parte legal Y de la parte ilegal La parte ilegal Siempre hay que estimarla Porque tú no tienes Tú no tienes un número Exacto Pero Si En términos de recaudación De manera anual Las bancas de apuestas Representan cerca de 2.150 millones de pesos Para el Estado Esas son las 30 mil Y algo de bancas Para que un banquero Pueda abrir Una banca Me refiero Una sola sucursal Debería entregar al Estado 200 mil pesos Y un pago anual De 35 mil Indexable A la inflación En ese caso Serían mensualmente Unos 2.900 pesos Más o menos Fíjense Que poco Es el dinero Cuando miramos Lo que representa En el país Se juegan Y esta cifra Da un poco de miedo Decirla Cerca de 120 mil millones De pesos Al año Esa es la cifra Estimada desde la banca Es una pena Porque cuando vemos Que las bancas De lotería Y otros tipos de bancas Pero básicamente La de lotería Que son las que Proliferan de manera Prozaica En cualquier parte De este país Pues son las que más Afectan A quienes menos pueden Porque el pobre Convertido en ludópata Impulsado desde el Estado Pues sigue apostando A algo Que obviamente No te soluciona Ningún tipo de problema ¿Hay algún tipo De estudio Entre lo que La banca Cactan Esos millones Que dices Que captan Y lo que La gente se saca? Ahí está el problema Por eso hubo un problema Grande Con la aplicación De la ley 155-17 La ley de Prevención De lavado de activos Y todo eso Porque los Dueños de bancas Se oponían Justamente A todo ese proceso De transparencia Y porque tenían Que conectarse Y ahí es donde yo digo Que es imposible La autoridad No tiene capacidad Para conectar A tantas bancas De apuestas A un servidor central Para darse cuenta Cada vez que Juan Pérez O fulana de tal Juega 25 pesos O 50 pesos En una banca Eso es muy difícil Muy difícil Y la capacidad Del Estado No solo por la actitud Del Estado Per se Sino que Como tú vas A conectar A tantas bancas Que de hecho Son ilegales A un sistema central ¿Qué pasa? Con la Resolución 005 De Hacienda Es una contradicción O un chiste Una de las dos Vamos a ver La ley 61-18 Es la que pone en vigencia El presupuesto Del año 2019 Dice esa resolución 005 Que La distancia De los 200 metros Queda abolida Durante Durante La vigencia De la ley 61-18 Que la ley De presupuesto Y yo me pregunto Y en el año 2020 Vamos a desbaratar Vamos a hacer que Los dueños de banca Vuelvan otra vez Entonces Eso parece O un chiste O una contradicción Una de las dos Entonces Está la resolución 006 Que Establece La política Y los requisitos Para la solicitud Y concesión De permiso De operación De banca Esta resolución Aparte De que Preocupó En grado Superlativo A los banqueros A los dueños De bancas De apuestas Lo que hizo Fue Motivar Que Dueños De bancas Instalaran Nuevas bancas Durante este proceso ¿Para qué? Para ser legalizado Cuando se inicia El proceso De legalización Y por eso Que decimos Que 154 mil bancas Posiblemente Ya estamos pequeños Si yo te vi Que publicaste Por ejemplo Una banca Que se estaba construyendo Ahí frente a tus ojos Recientemente Si tengo varias fotos De bancas Que también También me envían fotos Te mandan fotos Si Es bueno Tengo mis agentes Como el procurador Tengo mis agentes Son anónimos Son anónimos Son anónimos Pero las fotos Son de verdad Si Y eso Entonces Tu escribes Sobre este tema Y tienes documentación Si la gente quisiera Entrar Porque esos números Dichos así Claro Este video Con los datos Que está dando Jairo Ustedes lo pueden encontrar En este canal Va a quedar Pero me gustaría Que dijeras Donde pueden encontrar Tu Sí Porque son muchos números Es cierto Y tú te pierdes Pero a veces Los dominicanos No nos gusta leer mucho Pero bueno que lo leen Pero si entra A eldinero.com.do El periódico De economía y finanzas Va a encontrar ahí Esos datos Y también Hay que enviarlo A la dirección De impuestos internos Que ahí está Toda la información Pertinente En ese sentido ¿Qué crees Que va a pasar ahora? Porque yo vi una aclaración Que hizo el Ministerio De Hacienda De que bueno Que no se preocuparan Que esto Porque salieron Varias publicaciones Y dieron entender Que esto lo que se trata Es de normalizar De alguna manera De regular Bien Que su espíritu Es regulatorio Y no de proliferación Porque están quitando La distancia Eso parece otro chiste Obviamente Y voy a leer Un considerando De la resolución Dice aquí Considerando Que la ley 61-18 Que es la ley De presupuesto Que apruebe el presupuesto Dispone El levantamiento De la prohibición De la instalación De nuevas bancas De lotería Previsto en el artículo 8 De la ley Para aumentar Los ingresos tributarios Y destinar mayores Del curso de educación Número 139-11 De fecha 24 De julio de 2011 Dice ahí Que es para Recaudar más dinero Es el fin Es el fin Recaudatorio No hay forma Y que sostienen Que es para destinar La educación Eso no hay forma Tampoco destinarlo Señores Desde mediados Del 2017 En este país Y lo digo Porque escribo Del tema Se está implementando Una reforma fiscal Administrativa O sea Es tratando De recaudar Más dinero Tomando medidas Administrativas Para Que ingrese Más dinero Al Estado Porque hay una presión Para que haya Más ingresos Porque obviamente El déficit fiscal Es bastante fuerte Pero esto es dañino Para la gente La gente La ludopatía Como decías tú La gente impulsada Por la idea De que puede resolver Sus asuntos Sus problemas Sobre todo Lo que más apuestan En estas bancas Lo que van a jugar Es la gente más pobre Bueno El asunto No es que no haya Por ejemplo Bancas En cualquier país Hay bancas de lotería Bancas de apuestas Pero no hay más bancas Que colmados Pero no van No, pero aquí hay 6.500 planteles Registrados en educación Sí Planteles Y hay 154.000 bancas Entonces ¿Cuál es La prioridad? ¿Cuál es la prioridad Como Estado? O sea ¿Hacia dónde vamos Como país? ¿Cómo es posible Que de una manera Burda Prozaica Porque no tiene Una explicación Tan lógica Que desde el Estado Se impulse La proliferación De un negocio De un juego De azar Que a toda luz No contribuye En nada Al desarrollo Ni social Ni político Ni educativo Ni económico Del país Y señores Según la ley Cada empresa Debería devolver El 72% O sea Por cada peso Jugado Debería devolver 72 pesos En premio Y yo me pregunto ¿Y existe alguna Fórmula Para que uno De estos Consorcios Devuelva realmente El 72% ¿Y quién verifica eso? No, no hay forma De verificarlo Eso solo Lo puede hacer Si quiere La Lotería Nacional Porque tiene Una contabilidad organizada Lo puede hacer Leiza Obviamente Porque tiene Contabilidad organizada Y lo puede hacer La de Santiago La que dijo ahorita Tengo que decir los nombres Porque todo el mundo Lo conoce como quiera Pero No hay forma De que estas Empresas Estos banqueros Que instalan Un punto ilegal Donde quiera O que tienen Un verifón Y andan donde quiera Vendiendo Lotería Donde quiera Y donde quiera Es señores Donde quiera Se le pueda verificar Se le puede verificar No hay forma Jairo Muchísimas gracias Ha sido un poco corto Yo espero que otro día Estar contigo de nuevo Si ha sido rápido Dada las circunstancias Pero bueno Yo creo que se ha entendido Se ha comprendido Además tú comunicas De manera rápida Otro día Nos encontramos de nuevo aquí Muchísimas gracias Jairo Severino Periodista Vayan a la página Eldinero.com.deo Y busquen ahí Bancas de puestas Por eso me motivé Porque sé que has documentado Todo ese proceso Y hemos visto Digamos Las resoluciones Que no conocemos Mírenlo ahí Ahí está Y entonces ahí encuentran Sobre todo Es un periódico de economía Sí, economía y finanzas Pero eso es necesario Porque imagínate Son nuestros bolsillos Lo que tocan La economía debería ser La ciencia de la felicidad ¿Ah sí? Sí, porque cuando Usted tiene los bolsillos Con dinero Usted está tranquilo Usted cree que materialmente Puede resolver todas las cosas Pero cuando estaba Hay gente que tiene muchísimo dinero Y es muy feliz Pero también lo hay Vamos a ir Vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Esta pausa Vamos a estar con Natalia Cabral Ella es la coproductora De una película Miriam Mientes Se llama la película Comienza el jueves En las salas de cine del país Vamos a hablar de eso con ella Volvemos de una vez Pedir febles La cosa como es La cosa como es